Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hay un creciente convencimiento en varios gobiernos latinoamericanos de que el aumento de la violencia al narcotráfico que vimos recientemente en Ecuador y que estamos viendo en muchos otros países es un problema transnacional que ningún país puede solucionar individualmente. Porque las bandas criminales se pasan constantemente de un país a otro. Entonces, este es un problema regional que requiere una solución regional. Hace pocos días, los países de la comunidad andina convocaron a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de ministros de Seguridad en Lima, en Perú, para, según dice su comunicado, adoptar medidas concretas y efectivas para luchar contra la violencia de las pandillas. Hoy vamos a tener con nosotros al ministro de Relaciones de Perú, Javier González Olaichea, que va a presidir esa reunión. Le vamos a preguntar qué medidas concretas pueden tomar los países andinos y otros países latinoamericanos para luchar conjuntamente contra estas bandas de delincuentes. ¿Vamos a ver una ola de mano dura a nivel regional o vamos a ver puros discursos? Pero antes, para analizar qué está pasando en Ecuador, vamos a hablar con el ex vicepresidente de Ecuador y reciente candidato presidencial Otto Sonnenholzner. Vamos a preguntarle qué ha pasado desde que el presidente Daniel Novoa declaró un estado de conflicto armado interno para combatir las pandillas en su país. En el momento en que estamos grabando este programa, Ecuador ya ha detenido a más de 1.700 sospechosos de varios delitos, incluidos 158 por terrorismo bajo estas nuevas leyes de excepción. Más tarde en el programa, en nuestro segmento, El Innovador de la Semana, vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a tener a un emprendedor argentino que desarrolló a un auto eléctrico pequeño y económico llamado Chiquitito. Según nos dijo, cuesta apenas 8.000 dólares. Y lo busqué en internet, lo miré en internet y realmente es chiquitito. Vamos a preguntarle cómo funciona este auto. Empecemos con lo que está pasando en Ecuador. Tenemos con nosotros al ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Vamos directamente con él. Otto Sonnenholzner, gracias. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, cómo está la situación en Ecuador ahora, después de las medidas anunciadas por el presidente Novoa. ¿Qué se ha hecho hasta ahora, en los últimos días, desde que se anunciaron estas medidas para reducir la violencia? Hola, Andrés. Gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes a nivel internacional. El gobierno activó la operatividad de las Fuerzas Armadas en su máxima capacidad en el territorio nacional. El decreto que envió el presidente de Declaratoria de Conflicto Interno le permite activar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, que tradicionalmente no es posible. y se ha visto un despliegue importantísimo de Fuerzas Públicas, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas a nivel nacional, con resultados importantes en estructuras y desampiculación de retentados, que en estos días han devuelto en árbol la tranquilidad a nuestro país, principalmente a la zona de la costa de Ecuador, que es donde realmente está concentrado el problema. ¿Esto es un indicio de un giro hacia una línea dura en América Latina? O sea, ¿qué hay de cierto en que el presidente Novoa está copiando, emulando de buena manera las medidas de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las pandillas? ¿Es cierto o falso eso? Mire, al igual de los casos específicos en cada país, en general, tradicionalmente, en América Latina, ha existido dos posturas, la mano dura o en alguna forma el pacto, el acuerdo, la pacificación. Y normalmente han estado identificados con una y con otra tendencia ideológica, las posturas. Y ambas han tenido resultados siempre solo temporales, porque, desgraciadamente, el problema del narcotráfico en toda la región continúa creciendo. Y de la mano del problema del narcotráfico, toda la economía criminal y la violencia, que cada vez es peor con esto. Entonces, sí, el presidente Novoa ha optado por una línea de mano dura que se viene modificando en el Ecuador, al menos desde el 2018 o 2019, pero las circunstancias lo obligan a activar esa mano dura de una forma mucho mayor. Ecuador, su país, era uno de los países menos violentos de América Latina y ahora, en los últimos años, se ha convertido en uno de los más violentos. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, primero, Ecuador siempre ha estado, digamos, en la mira de las organizaciones del narcotráfico por su ubicación entre los dos mayores productores de coca de la región, por su situación monetaria, que es el dólar, que facilita en alguna forma la transaccionalidad, el lavado de artich, pero siempre hay elementos que hacen que estas crisis se agraven. En el año 2000, una gravísima crisis financiera nos llevó también a picos de violencia, hasta el 2009, 2010. Hay que vincular, en alguna forma, también los impactos sociales, psicológicos, económicos del COVID, con la situación actual, no solo en Ecuador, sino en la región, pero principalmente, en mi opinión, lo que ha ocurrido es que se tomaron medidas, a principios del 2009, 2010, que hicieron al Ecuador más atractivo de lo normal para organizaciones delictivas que acá nunca habían venido o al menos no habían operado totalmente. ¿Qué tipo de medidas se tomaron, entonces? Mire, por lo general, en la región, el socialismo del siglo XXI ha tenido una actitud, por decirlo menos, laxa, en relación a las organizaciones criminales. Desde cómo las llaman, que, por ejemplo, en el caso de las organizaciones armadas, terroristas, en mi opinión, colombianas, empiezan a llamar a las beligerantes, compañeros, como que si fuesen casi aliados, cuando realmente son los responsables de una violencia que ha afectado a toda la región. En el Ecuador, lamentablemente, la llegada del socialismo del siglo XXI, esa actitud no fue la decepción, desgraciadamente acá continuó. Pero además, decisiones concretas, más allá de lo lingüístico. Aquí ha operado una base militar norteamericana que tenía un solo propósito, el control aéreo con capacidad radárica del océano pacífico en la costa ecuatoriana. Entre nuestra costa continental y las islas gananadas. La base de manta. Sí, la base de manta. En algún momento, en el 2009, a nivel constitucional, se pone una prohibición, argumentando razones de soberanía, de que puedan existir bases extranjeras en el Ecuador. Con lo cual, si quieres discutir temas de soberanía, podrías estar hasta de acuerdo. Lo que no puedes estar de acuerdo es con que esa capacidad operativa radárica no fuese sustituida con absolutamente nada relevante por más de 10 años. ¿A quién beneficiar? ¿A quién le hace más atractivo eso el país? ¿A los ciudadanos o a los delincuentes? ¿Verdad? Dos, se tomaron decisiones también a nivel constitucional en la misma época, como la constitución del Ecuador, de volver más laxas, más flexibles, las normas migratorias. Aquí se declaró, y líricamente suena espectacular, se declaró la ciudadanía universal. Aquí podía venir quien quiera, hacer lo que quiera, sin ningún tipo de restricción. Pero además, se hizo interesante por organizaciones delictivas la falta de control migratorio del Ecuador para instalarse. El Ecuador deja de ser solamente un punto de paso, que era lo que había sido por muchos años de la droga, para empezar a convertirse progresivamente en el centro de operaciones logísticas de los carteles relacionados con organizaciones delictivas mexicanas, colombianas, pero también de Europa del Este, que acá nunca habían estado. Desgraciadamente, esa es la realidad actual del Ecuador. Eso sumen una política pública que la llamaron la fascificación de las pandillas. Hoy el expresidente Correa dice que no, que eso no eran bandas criminales, que eran organizaciones sociales, que se dio tantas cosas. Y desgraciadamente, tú ves como esa fascificación realmente fue un fracaso. Le abrió de par en par las puertas del Estado a delincuentes peligrosos. En la contratación pública, en la institucionalidad, etc. Por último, un tema que no es menor. Cuando allí empiezan a llegar las organizaciones mexicanas, delictivas mexicanas, en CID, en pandillas locales del Ecuador, cambian la modalidad de pago con la que tradicionalmente, digamos, pagaban los servicios de las pandillas locales en Ecuador de Taworset y controlando drogas. Y dejan de pagarles en efectivo. Y alrededor del 2010, en 2012, se les empiezan a pagar el residuo de la producción de la droga. Acá le llaman H, una droga muy nociva, terrible para la salud, tremendamente adictiva y muy económica. Que la empezaron a meter en las escuelas del Ecuador, en los colegios del Ecuador, y empezaron a crear problemas de adicciones dentro del territorio nacional en la zona costera que jamás habíamos tenido. Llevando una problemática adicional, no solo social y familiar para las familias que estaban afectadas por él, sino también en materia de criminalidad. Porque cuando tú ves el incremento de la violencia en Ecuador, es fruto de la pérdida de la racionalidad, el nivel de sanidad, el nivel de agresividad, es fruto de alguien que ya está fuera de sí y que solo se justifica con las adicciones. Cuando tú ves las capturas de las personas que han sido detenidas en estos días, principalmente son personas muy jóvenes y casi todos evidentemente con problemas de adicciones. Es decir, estos narcotraficantes miserables empezaron a contaminar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para facilitar su reclutamiento y recrudecer su comportamiento violento y sacro. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a analizar qué soluciones regionales se están barajando para combatir la violencia de las pandillas. Vamos a seguir hablando con el ex vicepresidente de Ecuador y después vamos a tener al ministro de Relaciones Exteriores de Perú y más tarde mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group, una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo contener la ola de violencia de las pandillas vinculadas al narcotráfico. Como decíamos antes en el programa, el presidente de Ecuador, Daniel Loboa, ha declarado un estado de conflicto interno por esta escalada de la violencia que también está produciendo cada vez más muertes en varios de nuestros países. Sigamos con la entrevista con el ex vicepresidente y reciente candidato presidencial de Ecuador, Otto Sonnenholzner. Otto, ¿cómo se combate esta creciente ola de violencia de las pandillas del narcotráfico? Porque usted mismo me ha dicho en una entrevista reciente que publiqué en el Miami Herald que es muy difícil que los países individualmente puedan solucionar esto? Porque esto es un problema regional que solo se puede resolver regionalmente. Entonces, concretamente, ¿qué hay que hacer? Andrés, mi opinión, y evidentemente yo no soy el dueño de la verdad, tengo una varita mágica, una varita mágica, pero sin duda alguna esto es un problema integral no solo de un país. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso, no lo podemos negar, son 50 años ya y lo único que ha ocurrido es que el Mahadi que la droga cada vez genera más violencia y que la producción cada vez es mayor. La guerra contra las drogas ha fracasado. Estas actitudes pernicivas también han fracasado. En el caso del Ecuador permitieron que estas organizaciones criminales se fortalezcan y hoy, cuando las queremos combatir, están penetrando completamente al Estado, tienen infiltrado a las fuerzas públicas, la justicia, las instituciones. Entonces, aquí hay una penetración total, negar, negar esa realidad y querer buscar culpables por todos lados, es un error. Quienes estamos del lado de lo correcto, quienes estamos del lado del Estado en la profesionalidad, tenemos que ponernos firmes, apoyar las decisiones aceptadas e impulsar un fortalecimiento institucional, que es difícil, pero necesario para que sea ese Estado fuerte el que dé respuesta, no solo con la mano dura, no solo con un sistema penitenciario que realmente encuentra un propósito en el Ecuador y está bajo mando de los delincuentes, ojalá y esta incursión que ha hecho la Fuerza Armada sea realmente la recuperación del sistema penitenciario en el Ecuador, sino también un Estado fuerte que pueda responder a las debilidades sociales, económicas, a los desafíos que enfrentan día a día millones de familias en América Latina. Entonces, si la mano dura no funcionó y la mano blanda tampoco, ¿cuál es la solución? No, por eso te decía, de alguna forma el referente desde el plan Colombia de los últimos años, hoy se quiere el referente es lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador, son referentes de mano dura, sí logró reducir, pero no terminó de resolver. La solución definitiva en mi opinión y me causa el tránsito que escribí yo al respecto cuando era estudiante universitario hace 20 años, está en el control de la demanda, con todo respeto, mientras sigan creyendo que la cocaína es una moda en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, los muertos los ponemos nosotros en América Latina, la cocaína causa mucho daño, las drogas en general causan mucho daño a nuestros países, a nuestros países, nosotros estamos poniendo los muertos, nosotros estamos asumiendo el costo de la violencia y no es justo que tengamos que lidiar solos con el problema, la solución está en eliminar más adicciones, realmente tener este problema de salud pública controlado. Otto Sonnenholzner, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a tener con nosotros al ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González Solachea, que está organizando una reunión de cancilleres regionales y de ministros de seguridad para combatir la violencia de las pandillas en la región. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo contener la ola de violencia de las pandillas del crimen organizado. Como decíamos antes en el programa, el presidente de Ecuador, Daniel Loboa, declaró el 9 de enero lo que llamó un estado de conflicto interno con medidas drásticas para combatir a las pandillas. Y días atrás se convocó a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de la Comunidad Andina para coordinar acciones conjuntas contra la violencia del crimen organizado. Tenemos con nosotros al ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González Olachea, que como representante del país que va a ser enfitrión de esta reunión la va a presidir. Hablamos con él mientras se encontraba participando en la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Vamos a la entrevista. Ministro, gracias por estar con nosotros. Ministro, usted ha convocado una reunión de por lo menos comenzar las negociaciones entre ministros de Relaciones Exteriores del Pacto Andino para adoptar medidas concretas y efectivas, así lo dice el comunicado contra el crimen organizado internacional. ¿Qué medidas concretas están analizando? La primera de ellas es compartir una data actualizada que no existe de manera que de forma fehaciente todos los países podamos compartir una información online casi sobre las personas que siendo el Pacto Andino la nacionalidad o extranjeros estén registrados como miembros de bandas transaccionales criminales en el entendido que el mapa del delito ha cambiado, se ha vuelto mucho más agresivo, letal y en el caso en algunos países por ejemplo en el Perú estamos conociendo una violencia inédita que conmociona a la población y es la que hay que darle respuesta más allá de nuestras fronteras. Pero, pero, ministro, usted me está diciendo que los organismos policiales de Perú, de Ecuador, de Colombia no tienen un intercambio de información sobre pandilleros con antecedentes penales? Hay un intercambio de información, lo que no hay es una data común de los países que han sido convocados dentro del marco del pacto andino. O sea, son dos cosas muy distintas, el intercambio bilateral que sí existe y otra cosa es dentro del marco andino que es la convocatoria de los ministros de razones exteriores y los ministros de seguridad de orden interno o del interior según sea el caso para partir de una línea de base y formular propuestas que puedan ser ejecutables al más corto plazo. ¿Qué otras cosas están pensando, Canciller? Bueno, por lo pronto hay una voluntad de hacer un patrullaje, yo no quiero utilizar la palabra compartido, pero sí de común acuerdo entre las fronteras de las distintas partes, de manera de poder, vamos a decir, subir la mayor parte del territorio terrestre, la frontera terrestre, que en una buena cantidad, un porcentaje elevado, es una frontera porosa con pocos puestos de vigilancia y endotados y entonces, claro, ahí posiblemente se tenga que reconfigurar de parte y parte de manera de acortar las distancias de esos puestos fronterizos mejor tratados. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos, vamos a preguntarle al ministro de Relaciones Exteriores de Perú si es cierto que ha pedido ayuda militar o de inteligencia a Estados Unidos para combatir las pandillas del narcotráfico. Y después, vamos a cambiar de tema, vamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana con el emprendedor argentino que desarrolló un autito, un pequeño auto eléctrico que según dice se va a vender en apenas 8 mil dólares. No se vayan ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González Olachea, que ha invitado a los cancilleres y ministros de seguridad de los países de la comunidad andina a una reunión para adoptar medidas concretas, así dice el comunicado conjunto, a nivel regional para combatir las pandillas del crimen organizado. O sea, es un tema candente en toda América Latina, la violencia, la delincuencia callejera de las pandillas. Sigamos con la entrevista que le hicimos mientras participaba en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Ministro, muchos peruanos y ecuatorianos ahora están pidiendo medidas drásticas detenciones masivas como detenciones masivas de pandilleros, megacárceles como las que construyó Bukele en El Salvador. ¿Usted está de acuerdo en que hay que adoptar una mano más dura como la de Bukele en Ecuador y en Perú y en otros países o no? La población está prácticamente en muchas partes de la región y más allá del Pacto Indino aterrorizada con el incremento de la violencia y del crimen organizado que vinculado entre narcotráfico y otros delitos pues no tienen prácticamente un freno de manera que si es necesario endurecer las medidas respetando la institucionalidad democrática y obviamente los derechos humanos y en el caso peruano por ejemplo se ha modificado una parte de las medidas de carácter penal y se han reforzado también hace pocas semanas con decretos legislativos las funciones policiales hemos ampliado la capacidad de investigación y de la calificación de los delitos de la policía nacional que antes eran competencia exclusiva del ministerio público ahora la pregunta del millón de dólares ministro cómo se combaten estas pandillas violentas que usted mismo están diciendo que están aterrorizando la población en todas partes al mismo tiempo respetando los derechos humanos porque en su propio país en Perú el redactor de las Naciones Unidas sobre el derecho a la reunión pacífica dijo que el ejército peruano usó fuerza excesiva en la represión a manifestantes antigubernamentales que dejaron más de 50 muertos a principios del año pasado ¿qué hay que hacer para combatir a las pandillas a los delincuentes a los violentos respetando los derechos humanos de los inocentes? Bueno en primer lugar las afirmaciones de organizaciones sin singularizar ninguna de ellas que generalizan una respuesta o el acontecer concretamente porque no he dado la respuesta entre enero y enero de 2023 y enero de 2023 no se puede calificar bajo ninguna circunstancia de una acción sistemática menos usar la palabra masacre porque lo dice claramente el funcionario de la Rada de la Academia es una acción sistemática contra una población en general desprovista e indefensa eso no ha sucedido y el Perú ha garantizado la investigación singular cuando se está demostrando que ha habido un uso excesivo de las fuerzas y además ya el gobierno peruano ha iniciado procesos concretos Usted se reunió recientemente con el secretario de Estado de Estados Unidos con Anthony Blinken y le pidió ayuda para combatir la violencia de las pandillas y el narcotráfico ¿es cierto que le pidió una especie de plan Colombia para Perú o sea ayuda militar o por lo menos entrenamiento militar? Se le planteó la posibilidad barra necesidad por parte del gobierno peruano de tener un acuerdo marco de cooperación muy específico para que podamos contar con mayores instrumentos con formación con equipos obviamente que van de la aquello que permite la geolocalización del delito de las personas la identificación de las zonas cultivables de coca por ejemplo que ha aumentado en una gran proporción y el equipamiento y armas o armas y equipamiento del personal adecuado y lo dejamos ahí sin descartar cualquier otra posibilidad la próxima reunión con el secretario Blinken que se va a dar en la ciudad de Washington próximamente fecha por fijar en donde ahí sí pretendo representando al gobierno peruano aterrizar más puntualmente en qué consistiría este acuerdo que a las necesidades peruanas urge y entiendo que también a los Estados Unidos resulta muy importante porque en este mapa del tenito transnacional y no hay que ser ingenuo existen también por así decirlo circunstancias geopolíticas ajenas al continente ¿a qué se refiere Canciller? ahí me dejó intrigado ¿a qué actores políticos o a qué gobierno concretamente se refiere? me cuesta pensar antes que te dejo intrigado pero voy a contestar de todas maneras voy a decir resulta con toda claridad que hay actores políticos no necesariamente estados conforman parte de la nueva realidad de las relaciones internacionales que tienen intereses muy puntuales y que bueno hacen circular sus dineros de forma más fluida que en otros continentes porque tienen intereses muy concretos que en el caso peruano aterrizan en zonas fronterizas en algunos casos para subvertir en el orden instituto subido instituido la democracia y en algunos otros casos para hacerse de nuestros recursos estratégicos que aún no hemos explotado pero que son evidentemente una fuente de riqueza muy muy importante que en los próximos años instituirá el petróleo por ejemplo canciller González Solachea muchísimas gracias por esta entrevista tenemos que en un corte cuando volvamos vamos a nuestra sección el innovador de la semana vamos a tener un emprendedor argentino que desarrolló un autito eléctrico pequeño económico llamado Tito como Tito que según nos dijo se va a vender en apenas 8 mil dólares no se vayan lo volvemos gracias por seguir con nosotros vamos a nuestro segmento habitual el innovador de la semana hoy le vamos a presentar al emprendedor argentino Juan Manuel Barreto que desarrolló un auto eléctrico llamado Tito y ahora está sacando otro auto eléctrico más chico llamado apropiadamente Chiquitito se va a vender dice él en apenas 8 mil dólares y en cuotas mensuales ¿cómo es eso? vamos a la entrevista hola gracias por estar con nosotros cuéntanos por favor qué es Tito y qué es Chiquitito estos dos autos o Titos que producen ustedes ¿qué son? ¿qué diferencia hay entre ellos y los autos comunes? bueno un gusto estar con tío Andrés en este momento Tito fue nuestro primer proyecto de vehículo eléctrico tendría que nuestro orgullo porque fue como el primer hijo nos sorprendió gratamente por cómo la gente lo adquirió y si bien son vehículos pequeños yo suelo decir que es una nueva manera de moverse por la ciudad que es una manera amigable respetuosa al medio ambiente muy eficiente y muy eficaz el Tito salió en la primera versión que era un vehículo pequeño de cuatro pasajeros 100% eléctrico muy barato de mantener y muy barato de moverse y este proyecto que siguió creciendo Tito logró ser el más vendido del 2022 en Argentina y el eléctrico más vendido del 2022 también en Argentina y pensando en esto y queriendo quedarnos con todas las buenas cosas que trae la electromovilidad ahora desarrollamos chiquitito que es más pequeño que Tito que es solamente para dos personas en Tanden para que estas ciudades como las que tenemos nosotros en Buenos Aires o en toda Latinoamérica muy pobladas donde la congestión es un problema bueno tener todas las ventajas de una moto que sea fácil de moverse por la ciudad muy barato costos de mantenimiento digamos mínimos y sin perder las ventajas del coche de decir voy adentro de un habitáculo protegido del viento de la lluvia entonces bueno lo mejor de los dos mundos sintetizado en un vehículo que es el chiquitito Jomenol ¿cuántos de estos autos han vendido ya? nosotros desde que arrancamos el proyecto en Tisto llevamos algo así como 750 unidades despachadas desde el 2022 hasta ahora y el chiquitito lo estamos justamente haciendo la pre-venta en este momento porque actualmente está en el proceso de homologación aquí en la Argentina la homologación de los vehículos para que puedan circular es algo bastante complicado actualmente ya está presentada esa carpeta normalmente es un proceso que suele demorar de 3 a 4 meses por eso la empresa hace una pre-venta y bueno una vez que se obtiene la homologación de los vehículos se empiezan a liberar para que circule libremente por las calles pero si fuera tan fácil ¿por qué no lo han hecho las grandes empresas automotrices? no, no es fácil es bastante complicado el proceso nosotros porque somos muy testarudos digamos y en realidad bueno nuestra empresa si bien es una pyme tenemos 28 años de existencia en la Argentina tenemos un ADN netamente electrónico y la electromovilidad está mucho más relacionada a la electrónica que a la mecánica o a la electromecánica entonces me parece que por ahí estas grandes empresas automotrices les debe costar un poco más iniciar este paso y a su vez tenemos ideas bastante en polos opuestos de la curva yo te diría que Coralil piensa de que el vehículo eléctrico no te da estatus mientras que las automotrices tradicionales el vehículo eléctrico lo ponen allá arriba como un artículo de lujo donde solamente un pequeño grupo de ciudadanos pueden tenerlo digamos por los costos nosotros lo que queremos es que sea bien masivo sobre todo porque estamos ayudando al ambiente ¿qué autonomía tiene el Tito y el Chiquitito? ¿qué distancias pueden recorrer sin quedarse sin batería? nosotros cuando arrancó Tito empezamos por una versión base que te daba 100 kilómetros de autonomía con cada carga pero después y esto de escuchar al público y ver que había distintas necesidades sacamos otras versiones de baterías y lo importante es que la gente configura su vehículo a su gusto particular o sea cuando vos entras a la página de la empresa que es movilidad.corradil.com.ar elegís el modelo que vos querés el Tito el Chiquitito o la Tita que van a cambiar el trabajo y vos vas poniendo las características que querés una de las cosas que te va a preguntar es el tamaño de batería que significa cuántos kilómetros de autonomía vos tenés en cada carga y tenés opciones como el Chiquitito arranca desde 70 hasta 100 110 y hasta 300 kilómetros de autonomía con cada carga Juan Manuel ¿qué proyectos tienen ahora para ampliar la empresa? Ya homologamos el Tito y la Tita en Uruguay estamos hablando con gente en Paraguay en Brasil en Colombia y hasta en República Dominicana para instalar fábricas en esos lugares digamos y fabricar de manera local estos vehículos. Juan Manuel muchísimas gracias muchísima suerte con el Tito y con el Chiquitito tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi reflexión sobre el tema con el que arrancamos el programa el estallido de la violencia en Ecuador y la necesidad de buscar una solución regional global a la ola de crimen de las pandillas del crimen organizado no se vayan y hablemos gracias por seguir con nosotros mi reflexión sobre el tema con el que empezamos el programa de hoy el estallido de la violencia en Ecuador y la necesidad de buscar soluciones regionales a la ola de crímenes de las pandillas del crimen organizado que está sacudiendo a muchos de nuestros países a mí me parecieron muy interesantes varias de las cosas que escuchamos en el programa de hoy en primer lugar me pareció interesante la explicación de que parte del aumento de la violencia de las pandillas se debe a que las mafias los cárteles del narcotráfico en los últimos años empezaron a pagarle a los jóvenes que venden droga en las calles en mercancía en lugar de en dinero en efectivo o sea en drogas y eso ha producido nuevas generaciones de pandilleros drogadictos y por lo tanto mucho más violentos y mucho más peligrosos que los que vendían droga en las calles antes en segundo lugar me pareció interesante lo que nos dijeron tanto el ministro de relaciones exteriores de Perú como el ex vicepresidente de Ecuador en el sentido de que la violencia de las pandillas es cada vez más un fenómeno transnacional un fenómeno que ningún país puede solucionar individualmente es un fenómeno regional que requiere soluciones regionales como por ejemplo bases de datos conjuntas porque los pandilleros se mueven constantemente de un país a otro y otra cosa en tercer lugar no hay que olvidar un factor fundamental que a veces nos olvidamos cuando hablamos de este tema mientras haya consumo de drogas en Estados Unidos en Europa y cada vez más en América Latina no van a dejar de existir la mafia de narcotráfico por eso hay que insistir una y otra vez en que además de combatir a las nafias y a las pandillas hay que combatir el consumo de drogas hay que combatir el consumo de drogas sobre todo en Estados Unidos y en Europa con más programas de prevención más programas de tratamiento y con campañas mediáticas que sí que funcionan en televisión en radio como se hizo exitosamente hace algunas décadas para reducir impresionantemente el consumo mundial de cigarrillos ojalá los políticos de Estados Unidos como Donald Trump que constantemente culpa a los países latinoamericanos de envenenar a los estadounidenses con fentanilo y otras drogas ojalá estos políticos hablaran con el mismo énfasis sobre la necesidad de reducir el consumo de drogas en Estados Unidos porque nos guste esto no este como decíamos antes es un problema regional global que ningún país puede solucionar solo entonces hay que atacar a las mafias el narcotráfico pero también hay que atacar el consumo de drogas porque de lo contrario esta historia nunca se va a acabar bueno lo que sí se nos acabó es el tiempo los invito a visitar mi blog sobre política economía innovación y educación en el sitio en el portal de internet andresopenheimer.com visítenme en mis redes sociales en X en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram y en YouTube por supuesto y no se pierdan mi nuevo libro cómo salir del pozo muy apropiado para los tiempos actuales gracias hasta la semana próxima openheimer presenta llega a usted por cortesía de WAD WAD es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir WAD Experience ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés tristeza y frustración que recorre el mundo en ¿Cómo salir del pozo? el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad nos cuenta cómo los países las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida ya está a la venta en librerías y tiendas en línea la 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 Gracias por ver el video